Venga compañero, venga, vamos a ver algo insólito lo que hacen los burices, no cuando nadie, los padres, los irresponsables no lo ven. Vemos aquí como unas criaturas, pasaron en bicicleta, aquí no da, como la planta rota, es una vergüenza esto, y falta de irresponsabilidad. Así que invito a los padres que pongan más atención de su hijo y que miren lo que hacen, no, paseando en la plaza con la bicicleta. Ahí lo tenemos a Matías también que está con la bicicleta sentado ahí, es una falta de irresponsabilidad. El hijo de, ¿cómo se llama? El hijo de Panza, ese tal famoso llabrán, aquí vemos los desastres que hacen, a ver si ponemos un poquito.